Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, bueno, ahí llegaron más, este, mensajes, que bueno, un rato, a ver, aquí los leemos, este, no, puso, puso ardiente en la mesa, este, reina, bueno, este, Roberto Romero, gracias, se la pintió el miércoles, pero bueno, le hicimos que viniera en viernes, para que, para que, oye, a ver, Roberto, ya ha llamado mucho la atención, ¿no? Esta, a partir de la, ahora la visita que, que dio, que, este, que tuvimos aquí de Claudia Chainbaum, el que, bueno, pues ella hace una gira acá por Guaymas y, y en Palme, y el gobernador hace otra gira para la otra, la otra punta, en Agua Prieta, así como gano, y se lleva un pool, además de, de, de prensa, algo raro, ¿no? Por lo menos es raro, yo ahí te quiero dejar, tú sabrás más de estos temas, eh, tú fuiste el número dos en, en el organigrama de un gobierno del estado, como secretario de gobierno, recibiste a algunos candidatos, tanto, te tocó, creo, también la, cuando, la del partido, ¿no? Anaya contra Javier Correal, eh, la misma, este, cuando Vázquez Mota por la presidencia, bueno, varios, y esto, pues, 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 bueno, tú fuiste muy, en parte, me imagino, encargado de que todo estuviera bien para recibir, que, que, a ver, ahí te la dejo yo, este, ¿qué nos podrías decir de, de esta? Digo, yo sé que el, el gobernador, pues, no se va a presentar un evento procialitista, pero tampoco haces una gira para la, para la otra punta, ¿no? Bueno, mira, si, si empezamos a especular de que ellos normalmente si intervienen o no en los, en los eventos partidistas de Morena, pues, lo primero que ellos van a decir es que no somos iguales, entonces, vamos a dejar eso un lado, ¿no? Porque si son, pues, es política y a final de cuentas hacen muchas cosas igual. Miren, este, yo, yo estuve analizando los comentarios, eh, inclusive hasta el horario del, de los eventos, eh, las fechas, eh, y, y haz de cuenta que sí, yo creo que fue combinado todo. Creo que no hubo, creo que no hay muy buena eficacia en el equipo ahí de, de Claudio en Sonora, o sea, no son muy buenos, yo creo, para esos temas logísticos, no tuvieron el apoyo de los que siempre sí le sacan la chamba adelante, ¿por qué no lo tuvieron? Ahí es materia de la especulación, pero si nos vamos inmediatamente hacia atrás, Claudio Echenban ya recibió presiones de ese tipo en la Ciudad de México, y a lo mejor el hecho de que no estén definidas algunas candidaturas aquí en Sonora, pues también le está moviendo un poquito el tapete, ¿no? Eh, a la situación. Eh, inclusive más si consideramos que uno de los precandidatos es coordinador de su campaña y coordinador del partido aquí en en Sonora. No, ya dejó, ¿no? Dejó la dirigencia. La dirigencia, bueno, pero está en la campaña, pues, ¿no? Sí, el el Heriberto. El Heriberto. Entonces, entonces, todo eso, todo eso nos deja en evidencia que a lo mejor está ese jaloneo y y a final de cuentas son institucionales, en Morena, ¿no? Eh, no por algo son el nuevo partido revolucionario institucional, ¿no? Entonces, este, son institucionales, a lo último se van a todos a disciplinar, pero ahorita están en ese elegante, le vamos a decir así, jaloneo, que que yo creo que todo mundo tiene el sacrosanto derecho, ¿no? De de patalear en los equipos para para buscar las posiciones. ¿Tú crees que se debe a eso? Yo creo. Que no hay definiciones. Sí, porque. Porque. Bueno, no me das nada y yo tampoco te apoyo. Sí, o sea, no me quieres hacer, me está haciendo vacío, o al revés, dices que es un fregón aquel vato, por eso lo traes pegado, pues mira, ahí está. No es tanto, ¿no? ¿Cuál es el gobernador ahí? ¿Qué parte juega? Pues yo pienso que si no el gobernador, su equipo, pues hizo vacío, porque siempre. Bueno, su equipo no va a hacer nada. Porque siempre. Que el gobernador no les permita. Siempre. Siempre había sido que los eventos, inclusive, yo es algo que lo lo comento en mi partido, tienen una logística envidiable, e inclusive, como ya se sienten que tienen ganado la opinión pública, que nomás la están administrando, con rumbo a la campa, en rumbo al día de la votación, ya ahorita yo lo que veo es que traen una clara estrategia territorial, y van haciendo dos, tres eventos grandes diarios en todo el país, y van probando la estructura, y van tomando nota de dónde funcionó, dónde no funcionó, etcétera, etcétera, y arreglan y aprietan tuercas. Muchas veces, y casi siempre, se deriva el no funcionamiento de desacuerdos de carácter político, y a veces, ¿por qué no? Y más adelante se van a ver de carácter operativo, que puede ser que todo el mundo esté de acuerdo, pero no hay eficacia al momento de movilizar. Entonces, es una maquinita muy aceitada la que va a enfrentar la oposición. ¿Y será, no será que el síntoma de, de aquel, de lo del dedito, que él cuando, en una asamblea para, ¿de qué fue? Fue para presentar las reglas que se iban a dar en estas, de las encuestas, que le llamaban ellos para definir al, al coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T, ¿no? Nacional, algo así. Y donde Claudia Sheinbaum, ahí, se va muy enojada contra el gobernador, que el gobernador estaba fungiendo como una especie de árbitro en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, ¿sí recuerdas, no? Sí, 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 sí. Algo, algo le molestó a Claudia Sheinbaum, y le reclama iradamente al gobernador, y lo señala, sí, se ve que está muy molesta ella, ¿no? Bueno, ¿no será alguna consecuencia de eso, que ahora le haya hecho una especie de vacío? Yo creo que en el Inter pasaron muchas cosas que demuestran que eso muy probablemente quedó zanjado, y en los hechos también, yo creo que el gobernador, en su papel de, de presidente del Consejo de Morena, pues hizo muy buen papel, por lo menos sí le dedicó mucho tiempo, allá estuvo mucho tiempo, y de este, y hizo buen papel, o sea, a final de cuentas salió, todo el mundo quedó en el redil, a pesar de que Ebrard estaba haciendo algo, vamos a decir, estaba un intento muy fuerte, ¿no?, de, de una separación, lograron controlar o contener esa, esa división, entonces, yo lo que creo sinceramente es que es eso, es, es parte de un calendario natural, se han hecho muy largas las campañas, principalmente la presidencial, y, y van acarreando con ese tipo de problemas recurrentemente. Sí, pero tampoco es usual que, que, que el gobernador, o bueno, el equipo del gobernador, este, diseñe una, una gira cuando viene la, la, la candidata, pues, ¿no?, de su partido. Pues, honestamente, creo que no, creo que no es usual, este, a nosotros nos tocaba quedarnos pendiente, inclusive, cuando vienen candidatos de oposición, ¿eh?, o sea, eh, tiene responsabilidades el gobierno local, sobre lo que pueda llegar a pasar, en uno, es más, pasan cosas que no les gustan a ellos, algún grupo social les boiquetea algo, y a uno le echan la culpa, por eso uno tiene que estar bien pendiente de lo que sucede, ¿no? Bueno, si viste ayer, ¿no?, digo, el miércoles. Sí, 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 sí. De mi modo, le pide ahí a unos manifestantes, bajen la cartulina, ya los... Sí, 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 segura. Y es que se van de, pues, son, son humanos, pues, todos, ahí en la política, por más altos niveles que estén, se van predisponiendo, empiezan a notar un vacío, les hacen una manifestación, a lo mejor es genuina, pero ya, ya deducen, me la mandó el gobernador, o me la mandó su gente, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas son las que uno tiene que tener mucho cuidado, cuando, inclusive te digo, con candidatos de oposición, tener mucho cuidado de administrar bien eso. Yo, honestamente, creo, también aquí sirve para hacer un paréntesis y decir, recuerden que las campañas, yo siempre lo he estado diciendo, Aaron, aquí, se ríen todos, pues, ¿no?, pero las campañas son campañas, pues, si la gente vota, y si votan hay un grado de incertidumbre, ¿qué quiere decir eso?, que, que pueden pasar muchas cosas, pues, si no se administran, aunque lleven una ventaja considerable, se tienen que, esas ventajas, las ventajas se administran, ¿no?, si no cualquier día, pues, te alcanzan, ¿no?, y, o se te ponen competitivos y te ponen a parir cuates, eso tensa más en el ambiente político y más se hacen, se encrudecen las diferencias. Entonces, sí, sí, yo lo que he visto es que arreglan las cosas rápido, pero sí no creo que haya sido algo casual o algo resultado de, de, de otro tipo de cosas. Ahora, obviamente, pues, nadie llega caminando, menos a las dos de la tarde. O sea, la gente que fue al evento y que va típicamente a los eventos de Claudia Sheinbaum, son gente que va movilizada. Eso es una realidad. Pero, mira, ¿sabes qué? O sea, no, 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 o sea, porque también escuché gente que dice, oye, pues, ya la gente no fue, o sea, no está lleno, no, si nunca, nunca se levantan de su casa y van, llegan caminando al evento. No las llevaron. No, no las llevaron, pues, es evidente, eso demuestra que también anteriormente así se llenan los gimnasios y esto, pues, tan, tan es evidente que tú ves lleno de camiones ahí alrededor, pues, o sea, no, no, tampoco los esconden, ni porque no es delito, pues, no, pero yo lo que digo es, de este, vamos viendo, ellos lo que están probando es esa maquinaria, pues, ¿no? Que en este caso, en Obregón, digo, perdón, en Guaymas no funcionó. Me dicen que en Guatabampo no fue el mismo caso. Parece que en Guatabampo sí estuvo más, ¿cómo se dice? Más nutrida. Más nutrida el evento. Por lo menos cumplieron las expectativas, al parecer, ¿no? Sí, en este caso, fíjate, las manifestaciones. En cuanto a gente, perdón, Aaron, en cuanto a gente, en ambos eventos, yo, pues, ya, ahora que me invitaste a hablar de esto, pues, me toté un poquito y me decían mis amigos de ambos lugares que muy, muy, muy desangelados, pues, los eventos, ¿no? Muy, muy desangelados, y eso sí no tiene que ver mucho con la cantidad de gente que vaya, ¿eh? Puede ir poca gente y tener buen ambiente. Entonces, ahí sí hay algo que está faltando para conectar ahí, ¿no? Y fíjate, volviendo a esto de las manifestaciones ahí que estaban con unas cartulinas, ni siquiera era para ella y en contra de ella, sino que estaban reclamando gente de... Estoy viendo y voy a ver ese tema, fíjate, porque... El presupuesto, ¿no? No, no, de... Bueno, estas que estaban acá en Guaymas, sobre unas becaterapias. Sí, becaterapias. Para las personas discapacitadas. Y donde a muchos no les llegaron, o muchos que están ahí. Mira, he recibido mensajes, por eso te voy a atender este tema, de gente que me dice que son mamás de algunos y que están ahí en otros, pero que ellos... O sea, que te dan, te dan... Yo lo sé, porque yo tengo una hija discapacitada. No, gracias a Dios nosotros vemos la forma de sacarlo adelante porque pensamos que ir... Pues es quitarle a alguien que de plano no tiene otra alternativa, ¿no? De aprovechar uno de esos apoyos. Pero son apoyos de 17 mil pesos que les dan al año. Para terapias, ¿no? Y que, por cierto, hace muchos años se sostiene la misma cantidad. Y ese apoyo, con ese apoyo se le paga a terapeutas certificados. Son muy importantes las terapias, ¿no? Ya sea físicas o psicológicas. Pero más físicas son niños que el no estarse moviendo bien, porque no es nomás moverlo, es saber moverlo, ¿no? Este, empiezan a generar condiciones muy complicadas, pues, en su vida, ¿no? Entonces, inclusive se les acorta su término de vida. Entonces, de ese nivel es la importancia de ese tipo de cosas. Puede ser que hayan sustituido y que le estén ofreciendo esa terapia por allá en otro lado, o que hayan cambiado la modalidad, yo no lo sé. Yo creo que sí es un buen tema, Aron. Es muy sensible, aparte. Sí, porque te digo, me han llegado varios mensajes donde me dicen, oye, a mí tienen el nombre de mi hija en el supuesto, en las listas que recibió apoyo, pero nosotros no hemos recibido ningún apoyo. Ya me han llegado tres mensajes. Digo, no conozco, son números que no los tengo registrados. Voy a solicitarles platicar a ver qué me digan, porque sí son tres ya. Y eso, precisamente, ayer era lo que estaban manifestando ahí. Ni siquiera era una manifestación en contra de la candidata. No era, alcalde, al revés. Ella a lo mejor pudo haber dicho, a ver, vamos a, te vamos a ayudar. Vuelve otra vez a tropezar este Cheyman, porque ya en varias ocasiones se le ha visto cómo se molesta, me echa corta, cómo, bueno, ahí está un caso del gobernador, el otro con un periodista de Tabasco, y ahora esto. Se requiere una concentración, ¿te imaginas? Una concentración de cada minuto, cada día, estar siempre concentrado, para no caer en lo que te caliente la cabeza de tu equipo, en lo que en el momento, etcétera. No, está bastante difícil. Bueno, ya para el fin nos dice Estela Mar, es lo mejor que hizo el gobernador. Él ya cumplió con su parte en la campaña y el gobernador a su trabajo. Zapatero a su zapato, para mí, habla bien de durazo. No sé a qué se refiere, pero bueno. Luego, cuando el ciudadano no participa en la promoción, puede gastar millones y no les resultará. Desgraciadamente, Claudia no prende, pero es lo único que hay. Bueno, muchas gracias. Hay más mensajes ahí, ya no me da tiempo a leerlos al aire, pero bueno, lo vamos a darle lectura a todos a ver qué es lo que dice el público. Gracias, Roberto. No, a ti. El miércoles. Nos vemos. En la última mesa pendenciera del año. Va a ser épica, ¿no? No, no. ¿Dónde es este ventilando aquí? Pero bueno, gracias. Gracias a todos ustedes. Pase buen fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 2 de la tarde acá en Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.